Entran todos los que están bien, pero hacen ser un selectivo y mejor entra. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Bienven! Claro, es porque le cuente ¿Si o no? ¿Si es para que le cuente? ¿Si o no? ¿Si es para que le cuente? ¿Y sus amigos? ¿Son amigos?